En noviembre de 1962, la Unión Soviética hizo dos intentos de enviar misiones a Marte. Una, Sputnik 24, fue el primer intento de enviar una nave para aterrizaje en Marte. Sin embargo, la nave falló durante la ignición para transferencia trayectoria al planeta rojo. La misión Mars 1 alcanzó la trayectoria hacia Marte, pero después de pasar a poco más de 106 millones de kilómetros de la Tierra, se perdió contacto con ella. Dos años después, Mariner 3 fue el primer intento de los Estados Unidos para un sobrevuelo en Marte. La cubierta protectora no pudo inyectarse, ninguno de los instrumentos se desplegó y el exceso de peso le impidió tomar la trayectoria hacia el planeta rojo. Mariner 4 fue el segundo intento lanzado el 21 de noviembre de 1964 para sobrevolar Marte. Mariner 4 fue diseñada para realizar observaciones científicas cercanas a Marte. Los instrumentos científicos se instalaron en el exterior del bastidor. Además de la cámara de TV, contaba con un magnetómetro, un detector de polvo, un telescopio para rayos cósmicos, un detector de radiación, un sensor de plasma solar, un contador Geiger y una cámara de ionización. Después de siete meses y medio de vuelo con una corrección de curso el 5 de diciembre de 1964, la nave pasó por Marte entre el 14 y 15 de julio de 1965. Las imágenes enviadas mostraban un terreno con cráteres similares a la Luna. Se midió una presión atmosférica en la superficie de 4.1 a 7 milivares. La presión atmosférica en la superficie de la Tierra es de 1.013 milivares. Y temperaturas diurnas de menos 100 grados Celsius. Pero no se detectó la presencia de campos magnéticos. Todos los experimentos se operaron exitosamente con la excepción del contador Geiger y la cámara de ionización que fallaron en febrero de 1965 y el sensor de plasma que falló desde el 6 de diciembre de 1964. Las comunicaciones con Mariner finalmente se terminaron el 21 de diciembre de 1977. La misión envió un total de 5.2 millones de bits de datos. El costo total de la misión Mariner 4 se estima en 83.2 millones de dólares.